Gracias por ver el video 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 Saludos a todas las personas Saludos a todos los de Salvador, Guatemala, Costa Rica, México Todos, en fin, todos los de Centro y Sudamérica, saludos La noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Enrique Enrique Gracias por ver el video ¿Aló? Sí. Sí, hola, hola, ¿cómo están? ¿A quién quiere saludar? ¿A su familia? ¿A quién? ¿A Juan Antonio? ¿Y a quién? ¿A quién otra? ¿A Isabela? Ok, saludos, saludos a todos, para todas las personas. ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo están? ¿A Juan Antonio? ¡Gracias! 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 Sí, buenas a todos. Aquí estamos escuchando la mejor música del día. Para toda mi gente, para toda mi gente, la música es... Que está bien chéverísimo hoy este día. Sí, sí, bien chéverísimo. Radio Show, transmisión vendida para toda mi gente. 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 Soy loca con mi tigre Soy loca con mi tigre Él está por mí, y por ti borrón Es el que tú tienes, todo mi rinqui Él está por mí, y por ti borrón Es el que tú tienes, todo mi rinqui Con la voz en tu espacio, con sus capítulos Es el que tú tienes, todo mi rinqui Yo soy loca con mi tigre loca, loca, loca Soy loca con mi tigre loca, loca, loca Soy loca con mi tío y nunca Soy loca con mi tío y no es mío Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Él está por mí Y por ti borro, eso que tú tienes todo Yo soy loca con mi tío y no es mío Soy loca, loca, loca Soy loca con mi tío y no es mío Loca, loca, loca Eso, eso, mía Eso, eso, mía Sí, vamos a saludar a las personas que están en este momento Que están en mi página Sí, vamos a dar unos anuncios Pollo campero en Elden Street Tiene un pollo crujiente Es rico y sabroso Pollo campero Saludos a las personas que es Dignalemos Saludos por enviar un mensaje Francisco Lemos, gracias por su mensaje Gracias, Glenda, gracias Gracias, Henry Rodríguez Gracias, Chalatenango, saludo Alex López, Chalatenango Saludos, saludos También otra persona que está Que es de Alejandro Ortiz De Guatemala Saludos a todos los de Guatemala Gracias por enviar los saludos Deneza, saludos Saludos a Luis Salemos, saludos a todas estas personas Gracias por compartir Y Efraín Saludos Vamos a continuar con la música del día Que es el grupo más favorito Que es Shakira Gracias, Chalatenango Soy loca con mi tigre 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 Él está por mí Y por ti, borrón Eso que tú tienes Todo el día en mí Él está por mí Y por ti, borrón Eso que tú tienes Todo el día en mí Mi traje de ese portazo Y con todo este capricho Hay una noticia del día Que Efraín Fue a la pupusería De Olocuintla De San Salvador Pasó a comer pupusas De queso Y de loroco Y ordenó las pupusas Y se las comió Y se hizo el maje Se fue para el baño Se hizo que iba a ir A hacer pipí Y ya Cuando Este Ya de ahí Se desapareció Que ya no pagó Sus pupusas Por no pagar Las pupusas Se corrió Ahí lo anda buscando La PNC La policía Policía nacional Que tiene que pagar Las pupusas Que se comió Efraín Tienes que ir a pagar Las pupusas Porque si no Te arrestas Bye Si no te vas a arrestar Si no te vas a arrestar Si no te vas a arrestar Bye Yo soy loca con mi tigre Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Yo soy loca Soy loca con mi tigre Dios mío ¡Gracias! ¡Gracias!